¡Hola! ¡Ey! ¡La pichada! ¡La que está en la buena semana! ¡Ey! ¡La pichada es tuve! ¡Vamos! 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 ¡Para que yo le to' a la boca! ¡Ey! ¡La pichada! ¡La que está en la buena semana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cantinvente! ¡La que corre a boca independiente! ¡Vamos, vamos, vamos, funcionarios! ¡Siempre hoy todos descontrolados! ¡Pero da la boca de la copa! ¡Para que yo recodo a la boca! ¡Ey! ¡Cantinvente! ¡Cantinvente! ¡Vamos, vamos, vamos, funcionarios! ¡Siempre hoy todos descontrolados! ¡Pero da la boca de la copa! ¡Para que yo recodo a la boca!